Con motivo del 80 aniversario de El Palacio de Bellas Artes, la compañía independiente Contempo Danza presentó el espectáculo dancístico Cuatro Visiones del Paraíso, que conjunta el talento de los creadores Leticia Alvarado, Juliana Feisler, Miguel Vansilla y Cecilia Lugo. La tetralogía tuvo como punto de encuentro la idea del paraíso, entendido como el lugar donde concilia la realidad con la fantasía, lo soñado y lo vivido. Cuatro Visiones del Paraíso integró las propuestas Adentro Paraísos de Leticia Alvarado, breve intuición de Juliana Feisler, en la piel de la memoria de Cecilia Lugo y cristalino noveno cielo de Miguel Vansilla. Desde su fundación en 1986, la compañía Contempo Danza ha trabajado de manera ininterrumpida, participado en diversos festivales y sus integrantes han recibido premios, becas y reconocimientos. Con información de Luis Galindo y Susana Cerezo e imágenes de Jaime López, Notimex.